No tengo miedo, Jesús ha prometido conmigo ir Las cosas que antes no podía yo vencer Las enfrento y las venzo porque estoy en Él No tengo miedo, Jesús ha prometido conmigo ir Las cosas que antes no podía yo vencer Las enfrento y las venzo porque estoy en Él Con Él puedo vencer Con Él puedo vencer Santo, gloria al Señor porque no nos ha dejado solos Nos ha dado su Espíritu Santo, hermanito Gloria al Rey, yo no tengo miedo seguir Gracias Cristo, gloria al Rey, gracias Jesús 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 marcó el camino Cambió todas las cosas y triunfante ser Hoy, hoy quiero darte a ti Esa misma virtud Recibela por fe Tu vida cambiará La fuerza te dará Y también podrá decir No tengo miedo, Jesús ha prometido conmigo ir Las cosas que antes no podía yo vencer Las enfrento y las enfrento y las enfrento y las enfrento y las vencer Son en Él Jesús ha prometido conmigo ir Jesús ha prometido conmigo ir Las cosas que antes no podía yo vencer Las enfrento y las venzo porque estoy en Él Con Él, todo venceré Con Él, todo venceré Gloria al Señor, verdad, por su gran ejemplo Porque Él se hizo hombre, para enseñarnos a nosotros que sí se puede hermano Que en Él está la victoria, gloria al Rey, gloria al Señor Gloria a Dios, cuántos son vencedores con Jesús Gloria a Dios, el hermano Gonzalo también está agradecido Con dos especiales, gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, yo traigo unas alabanzas para la honra y gloria del Señor Amén Amén Gloria a Dios, aleluya Amén Aleluya 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 Adiós Amén Aleluya Gloria a Dios Yo quiero ser Señor amado Como el barro, como el barro en manos del alfarero Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo Señor amado, como el barro en manos del alfarero Toma mi vida, hazla de nuevo Toma mi vida, hazla de nuevo Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!